Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Las afirmaciones de que ha surgido un nuevo amor en la vida de la exitosa actriz Anderchel siguen sacudiendo la agenda de la revista. Erchel, que estaba enamorado de Hakan Sabank, fue captado por la cámara en Etiller la noche anterior. Este inesperado momento de la bella actriz emocionó a los reporteros de la revista. El encuentro, que tuvo lugar en los lujosos locales de Etiller, reveló las primeras imágenes de los momentos que la pareja pasó juntos. El dúo, que se disponía a abandonar el lugar esa misma noche, decidió buscar una solución repentina cuando supieron que los periodistas estaban esperando. Anderchel encontró la solución al esconderse detrás de su novio Hakan Sabank para no ser captada por las cámaras de los periodistas. Estos momentos fueron recibidos con gran interés por sus fanáticos y entusiastas, a pesar de que la relación de la pareja aún no se ha hecho oficial en el mundo de las revistas. Este encuentro entre Hakan Sabank y Anderchel se interpreta como una prueba concreta del acercamiento entre ambos. Si bien ambas partes guardaron silencio sobre el tema, este inesperado encuentro generó una amplia repercusión en las redes sociales. Si bien los fanáticos expresan su curiosidad en las plataformas de redes sociales sobre si la pareja tiene una relación feliz, la prensa sensacionalista también está ansiosa por seguir y detallar más estas afirmaciones. La relación entre Anderchel y Hakan Sabank parece seguir siendo uno de los acontecimientos más comentados y curiosos en el mundo de las revistas. Parece que las novedades en la vida amorosa de esta bella actriz seguirán ocupando la agenda con más detalles y especulaciones en los próximos días. El pulso del mundo de las revistas se aceleró aún más cuando la bella actriz Anderchel, de 30 años, fue vista por miembros de la prensa en el Tiller la noche anterior. Si bien la relación de la famosa actriz con su novio Hakan Sabank ha estado en la agenda durante un tiempo, esta reunión fue testigo de un desarrollo inesperado. La reunión, que tuvo lugar en uno de los lugares más populares de Tiller, atrajo la atención de los miembros de la prensa. Anderchel se sorprendió al saber que miembros de la prensa estaban esperando a la pareja cuando decidieron abandonar el lugar. Sin embargo, la joven actriz encontró la solución escondiéndose detrás de su amante Hakan Sabank. Erchel, quien apareció frente a las cámaras bajo la sombra de su amante, intentó evitar ser captada por las cámaras con esta táctica. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, la tensión entre la pareja llamó la atención. Los miembros de la prensa comenzaron a hacer varias especulaciones sobre la frialdad de la comunicación entre ambos después de la reunión. Según los observadores, esta tensión entre la pareja sugería que su relación aún no estaba completamente establecida o que no estaban preparados para oficializarla ante la prensa. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Los tensos momentos vividos la noche anterior por la famosa actriz Anderchel y su novio Hakan Sabank en un restaurante siguen sacudiendo la agenda de la revista. Según testigos presenciales y un camarero del restaurante, la tensión entre la pareja comenzó cuando una señora lo recibió en su mesa. Según el empleado que trabaja en el restaurante, Anderchel se sintió incómoda cuando una señora que se acercó a su mesa la saludó y permaneció allí por un largo rato. Al parecer, Anderchel se dirigió a la señora y le dijo, no es agradable quedarse en una mesa a la que no te invitaron durante tanto tiempo. Hizo una dura declaración. Se afirma que después de esta situación, la atmósfera se volvió tensa y soplaron vientos fríos entre la pareja cuando Hakan Sabank dijo que era su compañero de escuela con esta mujer. Este incidente con el amigo de la escuela de Hakan Sabank provocó una tensión inesperada entre la pareja. Al parecer, el ambiente en el restaurante se volvió bastante tenso cuando Hakan Sabank tomó una posición defensiva ante la reacción de enojo de Anderchel. A medida que la tensión aumentaba, la pareja abandonó el restaurante, dejando la comida sin terminar. Este incidente provocó que la relación entre Anderchel y Hakan Sabank se convirtiera en un nuevo tema de discusión en el mundo de las revistas. Era una cuestión de curiosidad cómo reaccionaría la pareja ante tales acontecimientos y cómo se resolverían las tensiones en su relación. Mientras los seguidores de la revista siguen de cerca los acontecimientos detrás de este incidente vivido por la pareja, la prensa también ha tomado medidas para sacar a la luz los detalles del incidente. Las recientes acusaciones de crisis de celos en la relación de Anderchel y Hakan Sabank, la pareja que alguna vez estuvo en la agenda de el mundo de las revistas, parecen haber perturbado la paz de la pareja. Al parecer, esta crisis de celos fue provocada por un incidente con la exnovia de Hakan Sabank, Rebeca Donaldson. El encuentro de Hakan Sabank con Rebeca Donaldson y su saludo durante el viaje de la pareja al extranjero provocaron que Anderchel tuviera una crisis de celos. Como recordarás, Hakan Sabank y Rebeca Donaldson salieron por un tiempo, y esta relación dejó su huella en la agenda de la revista. Se dice que Anderchel reaccionó ante el encuentro de su novio con su exnovia, y esta situación provocó tensión entre la pareja. Según testigos presenciales, se afirma que a raíz de esta crisis de celos, Anderchel tuvo discusiones con Hakan Sabank, y la pareja entró en un periodo difícil en su relación. La noticia de que Anderchel deprimió a Hakan Sabank provocándole ataques de celos sigue ocupando el mundo de las revistas. Si bien el curso de la relación de pareja después de este incidente se ha convertido en un tema de curiosidad, la prensa se esfuerza por sacar los detalles a la luz. En el mundo de las revistas se espera con gran curiosidad cómo evolucionará la relación entre Anderchel y Hakan Sabank en los próximos días, y cómo afectarán estas crisis de celos a la pareja. Los acontecimientos en el triángulo formado por Anderchel, Hakan Sabank y su exnovia Rebecca Donaldson, que últimamente han sido mencionados frecuentemente en el mundo de las revistas, han adquirido ahora una dimensión notable en la prensa internacional. Las acusaciones de que el nombre de Rebecca Donaldson también fue mencionado como buscafortunas en la prensa extranjera, combinadas con las crisis de celos vividas por la pareja, provocaron una nueva polémica en el mundo de las revistas. Donaldson fue descrito como un buscafortunas en la prensa internacional, lo que dio lugar a nuevas especulaciones sobre la relación de la pareja y sus relaciones pasadas. Donaldson, una modelo popular y fenómeno de las redes sociales, fue llamada así en la prensa después de que terminara su relación con el famoso empresario Hakan Sabank, lo que despertó más curiosidad sobre la relación de la pareja. Aún no hay información clara sobre los detalles detrás de que Rebecca Donaldson fuera llamada buscafortunas y cómo surgió esta definición. Sin embargo, esta afirmación añade una nueva dimensión a las tensiones y crisis de celos en la relación de pareja. La reacción de Ander Schell ante esta situación y sus decisiones respecto a su relación con Hakan Sabank han despertado una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Si bien estos acontecimientos complican la dinámica de la relación tripartita, los comentarios realizados en la prensa y las redes sociales continúan cuestionando la actitud de la pareja y de Donaldson ante esta situación. Con las acusaciones de haber sido llamado cazador de fortunas en la prensa internacional, parece que la relación de la pareja y las especulaciones en torno a esta relación estallarán aún más. Esta compleja relación en el triángulo formado por Ander Schell, Hakan Sabank y Rebecca Donaldson parece seguir despertando cada día más curiosidad en el mundo de las revistas. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.